Esta mañana, el sistema de transporte colectivo Metro tuvo incidentes en dos de sus líneas, lo que provocó que usuarias y usuarios tuvieran que desalojar los trenes. El Metro informó a las 7.38 horas que por ajuste de un aparato en la línea 7, se suspendería el servicio de la estación San Joaquín a constituyentes, por lo que solo servía de Rosario a Tacuba y de Tacubaya a Barranca del Muerto. Sin embargo, alrededor de las 10.10 horas, el servicio se restableció en su totalidad, de Barranca del Muerto a El Rosario. De acuerdo con un comunicado del Metro, técnicos especializados en las áreas de trenes y vías laboraron en la parte de enlace de Tacuba línea 7 a línea 2 para ajustar un aparato de vía que fue golpeado por un tren, aparentemente por un error de la persona que conducía la motriz. La Dirección General del Metro ordenó una investigación puntual para el deslinde de responsabilidades, así como para las sanciones administrativas correspondientes. Debido al incidente, a partir de las 7.40 horas, se establecieron dos circuitos de trenes en servicio, Rosario-Tacuba y Tacubaya-Barranca del Muerto. Las estaciones que quedaron sin servicio fueron San Joaquín, Polanco, Auditorio y Constituyentes. Este tramo es cubierto con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, detalló. Asimismo, indicó que personal de incidentes relevantes del Metro ya tomó conocimiento del hecho para iniciar una investigación al respecto. En las imágenes y videos compartidos en redes sociales por las y los ciudadanos, se observan las grandes cantidades de personas esperando los vagones y la desesperación por los retrasos. De igual manera, la Red de Transporte de Pasajeros, que apoyó para el traslado de personas mientras se restituía el servicio, estaba abarrotada de gente. Por otro lado, también la Línea 2 del Metro presentó un incidente en la estación Hidalgo, pues la ciudadanía reportó la presencia de humo, motivo por el que tuvo que salir de las instalaciones. En las imágenes mostradas en redes, se aprecia una gran cantidad de humo y a cientos de personas ser desalojadas de un vagón en el Metro Hidalgo. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles acerca del incidente, pero los primeros reportes en medios de comunicación señalan que alrededor de 2.000 pasajeros tuvieron que ser desalojados de uno de los trenes, luego de escucharse un estruendo. Según los reportes, un tubo chocó con la vía, lo que provocó que muchas personas creyeran que fue una explosión. Al haber tanto humo, el caos se apoderó de la estación, en donde dos personas resultaron lesionadas por quemaduras debido al cortocircuito en la estación Hidalgo. Las personas heridas fueron auxiliadas por personal de protección civil del Metro y trasladadas a un hospital en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La cuenta oficial del Metro informó que un objeto metálico ocasionó un cortocircuito en la estación de la línea 2. Por esa razón, se invitó a los usuarios del sistema de transporte colectivo a cuidar bien sus pertenencias y evitar que caigan a las vías.